Desde muy tempranas horas de este miércoles 27, las familias nicaragüenses llegaron a las terminales de buses para aprovechar las vacaciones de Semana Santa y visitar a sus familiares que viven fuera de la capital. Otros pobladores aprovechan la Semana Mayor para realizar ventas en centros recreativos, tal es el caso de doña Francis Montoya, una comerciante que se dirigía a San Rafael del Sur. Pienso aprovechar estos días en venta allá en San Rafael del Sur, las ventas pues, tratar de ganar un poquito de dinero, me quedé ganando. El resguardo policial es notable en las paradas y terminales de buses, lo que brinda mayor seguridad a las personas al momento de viajar. Es bueno porque así se evitan muchos accidentes, tanto en la tomada de licor, en el exceso de velocidad. Como habitante, ¿cuál es el llamado que le hace a la población con respecto a cuidados para esta Semana Mayor? Pues que si van a disfrutar que lo hagamos lo más tranquilo, lo más pasivo y no tomar, no manejar tomado porque eso es lo que trae muchos accidentes y no ir a exceso de velocidad también, ya sea en las motos, ya sea en las camionetas, que más que todo se dan los accidentes. Y en el mar, que no vayan a meterse tomados porque dejan muchas familias adoloridas ahí. Para esta Semana Mayor, los precios de los pasajes se mantendrán sin ninguna variación, acción que regula el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Para TV Noticias, María René González.